La trans experiencia De hecho es eso Ahora... Vamos a hablar de eso Justamente, el tema es la trans experiencia Yo tuve la suerte de encontrarme en las entrevistas de este artista chino llamado Shenzhen que en chino se pronuncia Shenzhen y la traducción o sea, lo que eso significa ahí arriba es una trans experiencia en chino que sería algo así como pero que es como la traducción es la occidentalización de un término esencialmente chino que es Su Lo que él trabaja lo que es su esencia de trabajo es su que es caminar pero su es como una palabra que moverse, caminar, transformar ¿Sí? Eso es básicamente lo que leyendo los textos de Shenzhen yo encuentro que estaba haciendo sin saberlo lo que dice lo que dice Shenzhen dice que la trans experiencia es la capacidad de relacionar el devenir de las cosas adaptándose a las circunstancias cambiantes en evolución acumulando experiencia año tras año ¿Sí? ¿Sí? La trans experiencia también es como la comprensión de las relaciones recíprocas entre diferentes períodos y diferentes eventos de una vida que se caracterizan por ser actividades que se superponen y se desplazan y ahí les quiero traer un poco de la historia de mi vida Por suerte me encontré con Luciana Acuña que es una historiadora de arte que me dijo eso tiene que ver con Edgar Morin que habla de la transdisciplinaridad ¿No? Y por algo negra la invitación que es lo que está entre las disciplinas lo que atraviesa todas las disciplinas lo que está más allá de ellas Entonces para hablar de los distintos hechos o eventos que pueden pasar en la vida de uno que se superponen o se desplazan yo quiero empezar con esta foto mía a los cuatro meses Mi papá era técnico electrónico súper interesado en las cuestiones del espacio y demás y lo que tengo sobre mi cabeza es un módulo Apolo un Apolo 11 un juguete y unos robots de esos que tenían luces ¿No? Después ese soy yo a los tres años y este es mi hermano mayor yo no sé al colegio yo nací y crecí en Villadelina un lugar de suburbio de Buenos Aires en ese momento se tenía calle de tierra y de casas de sin revoque ¿No? un revoque básico mis abuelos mis papás emigraron mi mamá de Licochea mi abuelo era puestero en una estancia y mi papá era de Gualeguay criado en un rancho entonces en el 45 emigran y se establecen en el norte de en Buenos Aires y yo nací ahí ¿No? y crecí ahí y en frente a nuestra casa lo que yo tenía era un potrero un campito un campito nosotros le decíamos el campito siempre ahí se jugaba al fútbol yo ahí aprendí a andar bicicleta jugaba al fútbol y acá lo que tengo lo que está es la fábrica Orbeez ¿Ubican Orbeez? Sí ¿Hornos Orbeez? Bien entonces yo tenía este campito y ahí la fábrica hasta yo tengo el recuerdo de cuando entraron los terroristas yo me estaba parado en el tapial de mi casa y hubo los helicópteros alrededor de la fábrica 77 entraron los terroristas y yo viví tengo ese miedo como de adentro pero el tema del campito y la industria en el horizonte y después nos mudamos a un lugar también con urbanos esa es mi mamá y también con muchos árboles mucho verde y en mi adolescencia esa es nuestra colación en secundario técnico químico de vuelta se repitió esta cuestión en el campo de deportes una cancha de 12 de fútbol y yo estudié en un colegio privado de fábrica donde nosotros no pagábamos nada sino que las empresas que fundaron el colegio ponían y nos pagaban a nosotros entrábamos 50 y nos recibíamos 25 y de vuelta sedalana cofia se llama era una de las textiles más grandes de sudamérica y cerró y cerró el colegio cerró atrás de la fábrica el colegio era soportado por sedalana por también por por muchas químicas que de ahí sacaban sus pequeños técnicos para trabajar es importante exactamente y entonces en mi adolescencia también crecí con un espacio verde y una industria ahí ¿no? entonces el tema del campo el espacio verde y la industria estaban ahí en mi niñez lo que vos dijiste negro ¿no? de rescatar Weisburg lo que vos no sabías que estaba estaba bueno vamos a ir hacia eso entonces después yo empecé a trabajar en la industria química y fui desarrollando en la cuestión comercial eran los 90 yo dije acá el país no va a necesitar técnicos y me voy a dedicar a lo industrial a lo comercial yo necesitaba por una cuestión de historia familiar necesitaba hacerme de mis propios recursos entonces entré a trabajar en una empresa satélite de Unilever una empresa multinacional en su activo básicamente y me desarrollé en el mundo corporativo hasta más o menos los 30 años entonces yo tenía formación de técnico químico de formación comercial porque también estudiaba licenciatura en administración pero a los 30 vino el llamado vino la vocación y ahí fue que me dediqué dije no esta vida no me cierra no va y cambié cambié a estudiar fotografía también tomé clases de teatro y demás y ahí es donde digo y ahí es donde yo ato con la muestra de interior poner un tablero de estanciero en una mesa de recoleta y jugar al estanciero ahí ahí va a venir un poco todo esto a mí me interesa la parte del salto del taller de fotografía y teatro a la galería de recoleta lo que vino vino de esta manera yo tratando de hacer mi primera me iba a hacer más en como fotógrafo empecé a trabajar en una revista que se llama Chacra creo que vos no viniste no estabas haciendo nada no empiezo a colaborar con Chacra para hacerme de unas monedas pero me encontré con el mundo de la agricultura industrial y encontré que había cosas que había que contar ahí y que no se estaban contando entonces hice ese trabajo de recopilación de fotos que terminó en un libro y me parecía que no era suficiente me necesitaba algo más una dimensión distinta para poder contar de una forma sintética y contundente lo que quería contar entonces mi galerista me dice esto es muy de centro cultural del museo necesitamos hacer algo más comercial perdón más de galería echamos una galería entonces yo hice intentos y no no hicía distintas pruebas no doy con con la manera hasta que ella me me ofrece el view o sea el lugar donde la intimidad de la galería donde se le muestra en toda comodidad a los posibles compradores eh algunas piezas y en el en el medio de esa sala había una mesa entonces ¿qué hago con esa mesa? ¿cómo hago para hacer mi muestra ahí? y ahí viene la transexperiencia ¿eh? Shenzhen dice que es como absorber la energía del lugar absorber la la historia del lugar si es como ser un ser especialista exactamente exactamente entonces eh en términos un poco más occidentales lo que te diría es a ver a ver una cosa ¿cómo se escribe Shenzhen? Shenzhen Shenzhen la distancia de jugar al estanciero y la recompensa era eh quien juntara mayor cantidad de dinero en media hora se llevaba un libro entonces ¿cómo llegó? ahí voy a vamos a ir a esto ¿cómo llegó el tablero? voy a repasarlo yo soy técnico químico entonces básicamente mi formación es la del método científico prueba y error la pasé haciendo tres años de experimentos de química también tengo ciertas nociones y capacidad para ver nomenclatura y ver que eso es eh un ciclo aromático de arriba ¿sí? y que el cloro mezclado con con ciclos aromáticos es altamente cancerígeno en dos bufanes ¿sí? y que por ejemplo la el glifosato es una amina puedo entender eso más o menos nociones no soy un experto eso me sirvió para entender las entrevistas con la revista Chacra ¿sí? en la parte técnica pero en la parte también de licenciado en administración y estar en el mundo corporativo en las entrevistas con esta gente yo sabía y tengo nociones de métodos de costeo estudié algo de sociología de las organizaciones investigación de mercado y teoría de la decisión todas estas son cuestiones que van a que en una parte de mí yo decía como fotógrafo yo no ya está ya pasó es historia yo no le puedo dar bolilla al técnico químico no me sirve de nada el administrador por una cuestión de prejuicios de inercias y modos de hacer empecé a trabajar con la Chacra y y con la Chacra bueno lo que empezó fue entrar a ferias como el cuadro se reactiva la sociedad rural el congreso aprecio los productores crea el instituto para la producción de caras de vacuna argentina y el MOCASI ¿sí? con esas herramientas de técnico químico con esas herramientas de licenciado en administración lo que hice fue empezar a ir a esas cuatro cuatro años de feria escuadro dos años de operativa tres años de la sociedad rural tres congresos aprecio en el caso de los productores aprecio fui a tres en río segundo dos en monte cristo uno en marco juárez como los seres pía ocho más ¿esto para exponer tus inspiraciones? no en este caso yo estaba trabajando en el contexto de chacra iba a hacer coberturas y en el caso de los crea y los aprecio hacíamos notas donde el periodista llevaba un cassette de ciento veinte minutos entonces siempre eran dos horas puras ¿sí? un lado y el otro ¿sí? o sea, era solamente registro de tu parte fotográfico no yo iba como fotógrafo los fotógrafos siempre tenemos el estima de ser los que no pensamos mucho somos medios básicos entonces todo así ¿no? y el periodista hacía todas sus preguntas al productor pequeño villano y grande ex colono ¿no? un perfil de profesionales o las empresas tal vez un punto entonces el periodista siempre hacía su trabajo y yo estaba dos horas escuchándolo y después venía a hacer las fotos pero lo que pasó fue lo siguiente fue esto básicamente hice setenta y dos horas de congreso escuchando como técnico químico y escuchando como licenciado en administración cuarenta y cuatro horas de entrevista a productores pequeño mediano y grande son veintisiete días de ferias seis jornadas a campo de ganadería cuarenta horas de reunión de brigadas en las brigadas ¿sí? veinte días de residencia en comunidades entonces lo que ocurrió yo para haciendo esta presentación me di cuenta haciendo la cuenta y dije ah entonces con razón aprendí tanto porque pasé un montón de tiempo en la cosa y sí esto es muy importante para ustedes se dan cuenta que esta es la forma de dar cuenta del trabajo de campo se dan cuenta que ese además eso es muchas cosas es todo lo que dar cuenta de la posibilidad del proceso de aprendizaje de conocer para dar a conocer y a la vez también la construcción de la autoridad es sobre todo dos cosas a un solo tiempo pero que produce una obra o una imagen como evidencia de algo que algo dice en el mundo y a la vez lo que lo convierte en un autor por eso nosotros cuando siempre decimos bueno aquí hay un etnógrafo aunque no sea esa su identidad ¿se entiende? y también apoyarnos del lugar de lo auto percibido y por eso también a la vez que hacen el seminario y vienen de arte nosotros les decíamos que pasa con toda esa producción artística contemporánea que dice de sí se auto percibe como etnográfica o antropológica y nosotros decimos que en el mejor de los casos era una antropología que ya no queremos practicar más es la antropología de la norma clásica es una antropología anacrónica y este trabajo que no trabajó explícitamente cuando en esta fuera del viaje la co-presencia, la co-presidencia que no pucha autoridad no está construida ahí porque esto lo estamos viendo aquí pero no está en libre justa y soberana como lo que autoriza al artista a mostrar y a producir las imágenes que produce, los textos, que escribe y demás es decir, ¿por qué? debemos volver a esa a esa encrucijada, mejor dicho de todo el seminario para desconfiar de quien me dice decir que está produciendo esto es etnográfico y porque hay un viaje entonces me subo ahí o se voy de viaje esto es algo antropología porque estoy trabajando con las gitanas nosotros creemos que se puede hacer etnografía visual aunque no ese es el objetivo puede hacer una etnografía o ser leída como una etnografía del agronegocio y del campo en la Argentina pero no sea ese el objetivo y no estén todas las metáforas que si no aparecen digamos el trabajo con los lujos marginales no sé, hago un trabajo etnográfico porque estoy en la milla con trabajo digamos, hubiese sido mucho más fácil si fuera solo sobre el podcast ahí claramente nadie se discunde ah, claro sí, ese es el antropología el trabajo es el autógrafo mira, está con el mocaza puede ser un trabajo que no tiene nada de antropológico en los sendidos, por ejemplo más contemporáneos es el antropología y perdón la prueba y más aprovecho que dejamos de antes sí más allá de lo etnográfico que me parece bárbaro escucharla en ese sentido cuando nosotros desde el arte trabajamos una versión de poética esa construcción que está por debajo de la obra que es vastísima que es como si la obra fuera o la imagen de la pieza fuera una especie de punta de iceberg de un trabajo conceptual teórico de vida de experiencia que un poco lo están diciendo ustedes en los términos de la etnografía pero que para nosotros es muy importante no llegar a la imagen sí, ¿no? no es la imagen que cree por ahora la gracia de una voz inspiradora sino que justamente es un trabajo poético nosotros usamos mucho esa palabra que es justamente todo ese campo de trabajo que hay de profundidad sobre lo que se hace y ahí volver a investigar no de alguna retomada de qué hablamos cuando hablamos de investigar sino parece que investigar sin informarse estoy investigando para tal muestra ahí me voy a informar voy a leer todos los otros artistas que por investigar también digo para el maestrógrafo estoy investigando sobre tal cosa pero voy a leer todo lo que sea escrito borrando con el fondo lo que escribe todas las buenas críticas de parte de las normas clasicas de la agroecología y entendiendo bueno una experiencia por su vida en esto Alcoyán, Alcoyán Capri Capri si algo definiría la agroecología luego desde el arte de su norma clasica que piensa el trabajo de campo no como ir a una isla no como el tiempo que estuve de viaje sino las relaciones sociales que construyo para o que tomo o sostengo una tengo para producir conocimiento y el verdadero es que hay experiencia claro como este relato que nos parece acá es que uno de los que digamos fue objetivar que se tiene posición para los otros procesos de investigación es que bueno hay elementos uno hace poco ese juego que arriesgan a los documentos de poder en la educación biográfica como uno revisa desde el presente su historia encontrando elementos que dice bueno el campito ya estaba ahí en mi infancia el campito de mi lucha estaba en mi adolescencia uno objetivando se tiene elementos propia trayectoria que no es que siempre es individual y social digamos y desde ahí construye también la posición desde donde atraviesa la especie de subjetiva que sería el trabajo de campo también como esta realidad no se planteado puede ser un relato que uno no escucha en una presentación de una fotografía pero bueno todo lo que uno ha dicho es lo que muestra y dice un etnógrafo antes de presentarlo por su caso que también tiene que ver y estos contenidos de antropología estamos caídos en este modelo digamos en desgracia con el viejo examen práctico de la organización sociológica que es aplicado por etnógrafos como Florence Beber y ese tipo Beber que Beber Marx donde ve que Floré hace una etnógrafa francesa pero que se retoma la tradición de sociología británica para pensar la posibilidad y la exigencia de un autoanálisis sociológico cuando se trabaja en nuestras propias sociedades tal vez tal vez tal vez el viaje no es el físico sino también como mental y el modus con esta cuestión de el mocáce tiene esta manera de ¿eh? y de escuchar claro bueno eso es un objetivo cuando estaba hablando de los congresos y y de repente me decían no no yo venía con mi bandera verde bueno es escuchar es una actitud que se supone que tiene posición de todo y que como posición de oficio como etnógrafa una tiene que desarrollar porque justamente lo que se espera es tanto ¿no? de poner su visión su concepto a ese punto a lo que llega sino a ver qué es lo que está sucediendo ahí qué es lo significativo ahí cómo circula qué se dice eso también como otra como otro punto parece de conexión con un trabajo que parece un nonsense pero que nosotros veríamos en la imagen de esa escucha que va a ser confirmado en tu narrativa que se ve la imagen de una escucha la escucha por ejemplo de que hay un universo que se enorgullece de lo que produce se enorgullece de su trabajo que encuentran ese sentido a producir más y mejor que la vida que también encuentra sentido en esa creencia compartida sí jensen dice esta cuestión que la transexperiencia es una manera de dejarse perturbar por las circunstancias que nos rodean para molestar nuestra forma corriente de pensamiento permite una de exotizar a los familiares del sexo del sexo del sexo del sexo del sexo de dejarse sorprender de la afectación de la afectación de la gente y ante eso en el recorrido propio vienen dos cosas por un lado es bajar la guardia y escuchar y después viene el tema para mí lo que yo creo que llamo autorizarse cuando yo encontré con este libro de Macedonio Fernández Teorías donde Macedonio Fernández hace distintas teorías desde un punto de vista literario yo dije ah bueno se pueden escribir teorías de forma literaria con un cuento no tiene que estar de rigor científico entonces dije ah bien interesante entonces me permití a mí mismo escribir una teoría de dónde viene la conflictividad con la soja o de dónde viene el interés por la soja simplemente para poder empezar tipo permitirme jugar porque mi formación artística es de base lúdica y en el y creo que eso también tuvo influencia en el porqué después jugar al estanciero pero el tema de permitirse escribir y no tipo ah no no soy escritor no soy un investigador no soy ingeniero de roma entonces no escribo no entonces es sí una postura con respecto a lo que había planteado de ella de esto que era un trabajo geográfico más bien actualizado y no siguiendo las normas clásicas en algún momento durante o después de la producción o de la combinación o como quieras llamarlo de libre justicia y soberana para parte de las naciones nomenclatura o taxonomía no 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 simplemente hiciste yo hice no 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 a mí o sea si nadie sabe de lo que es el director de las naciones no 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 es que para es que vos viste el domingo me acuerdo con tu hija y yo en turno estaba acá y dije quién es esta profesora porque ah mira vos Porque me pareció altamente valioso Claro, altamente valioso Y te digo, algo más, yo estuve Esto viene de parte Esto viene, estuve haciendo mis averiguaciones Sobre de quién viene No, no, mi formación Es una Isla Cañé Que es la que forma Mi maestro, que es Andy Goldstein Y ella estuvo con Una antropóloga norteamericana Ángela Arrens Que ella es la que toma De los indios de América del Norte Muchísimos saberes Para esta cuestión de lo lúdico y lo creativo O sea, es algo como una antropóloga Mira de acá Dale, dale Bueno, la cuestión es que Yo me autorizo a escribir esto Y Mezclado con lo que Alan Secula cuenta Empecé a A leer mucho La Alan Secula Y Y Me sirvió muchísimo de base Para Para Bueno, dar la estructura Mismo el libro Tiene muchas similitudes Visuales De diseño Con la de Alan Secula Como un guiño Y para decir Bueno Yo me inspiro El libro de Shenzhen El libro de Alan Secula ¿No? Y allí Así llega El libro Para mí es como Es el corazón Es la obra Después Surgen cosas Hubo otras cosas Que están en la tela Están ahí guardadas Y si algún momento Alguien las quisiera mostrar Están bien listas Para Como diseño ¿No? Entonces Perdón ¿Cómo te llamás? Amparo Amparo Ahí vamos a ver Cómo es que terminamos En la mesa Yo Mi galerita me había dicho Esto Como está Habría que relaborarlo Y En ese momento Vuelvo a mi facultad A terminar En el sector de administración Y estaba estudiando Teoría de la decisión Y ahí está Justamente Esta publicación Del 82 De Kahneman Y Bersky Que habla sobre La psicología De las preferencias Cómo es que nosotros decidimos Entonces Lo que Kahneman Bersky Dice básicamente Es Da un ejemplo Si una persona va al teatro Y eso Lo que encuentra Es que perdió Las entradas De Esa pieza Va a tener Mucho rechazo En volver a comprar Esas Esos tickets Si No fuera que En verdad Fue al teatro Perdió el valor De esos tickets Y Los tiene que volver a comprar Para nosotros Nos duele más Tener que pagar Dos veces por lo mismo Que si perdí el dinero Es siempre lo mismo Hagamos de cuenta Dos mil pesos Me salió El ticket Perdí las entradas Otra vez pagar dos mil pesos Por eso Algo que ya pagué No Es psicológicamente distinto A Iba Con dos mil pesos Los perdí Tengo que sacar dos mil pesos más Es distinto Es el mismo valor Cuatro mil pesos Pero psicológicamente Tiene un impacto distinto Otra manera de decirlo Es No es lo mismo Que yo te diga Amparo Vos podés ganar Un millón de dólares Ese es esto Vas a perder La oportunidad De ganar Un millón de dólares Cuando un productor Tiene que cosechar Cien mil dólares Que metió adentro De la tierra Y se le viene El nubarrón Y le va a inundar Todo el campo Y eso le hace Le pudre Los cien mil dólares Ahí está En una Encrucijada Dejo que llueva Y después me arriesgo A levantar Lo que Se puede O Tido round up Seco todo En un día Y le va Y cosecho Con round up Sobre las plantas Y ahí ven Las encrucijadas Y es lo que decías vos De No Demonizar Tanto Y entender Intrínsecamente Lo que estos tipos Piensan Y no como demonios Sino que ellos Piensan Psicológicamente Es como la entrada De teatro ¿Entienden? Yo fui a hablar Con un laboratorio De Que hace análisis De granos Por la cuestión De la vida Yo lo conocí mucho En esa plaza Al hijo del dueño Y fui y le dije Maxi Escuchame Vos que haces análisis De granos Viene con Con Chimichurri Viene con Chimichurri Dice Si Bien Y pasa Al menos que sea Una alfalfa Mega orgánica Que se exporta Directo a Italia Acá llegan Cosas Con Recibio Luizal Entonces Acá empezaba A decir Esta gente ¿Qué es lo que Está pasando ahí? Y Entender Con el cascotazo ¿Entienden? Entonces Para eso Y ahí ¿Cómo era que se podía Hablar de esto Sin llegar Al cascotazo? A la denuncia Panfletaria Y con la limitación Que me da mi galerista Empiezo a pensar Estoy en un Lugar geográfico Que Siempre se le dio Como A los dueños Del campo Porque eso cambió Hoy día cambió ¿Sí? Los que deciden En el campo Son otros No son las familias Recoleta Son los pules Son las grandes Para que No conocen Buenos Aires La galería está A pocas cuadras Del cementerio de Recoleta A otras pocas cuadras Del patio A otras pocas cuadras De atrás Del hotel alberto Y ahí Nosotros jugamos Al estanciero Entonces Lo que se planteó fue Vamos a jugar Al estanciero Por media hora El que junta Más billete Se lleva un libro Y la bajada Ahí Y el mercado de arte Fue Durante media hora Jugamos al estanciero Y nos olvidamos De la feria de arte Nos olvidamos De Las obras Empezaron Ustedes empezaron A tomar decisiones Compraron Vendieron Les pasó Distintas Suerte y destinos Cosas Y todas estas Decisiones abstractas Que están tomando acá Tienen un impacto En el territorio Que no la ven Entonces El gerenciador El administrador Empieza A tomar decisiones abstractas Que no se da cuenta Y esto no es para Lavar Pulpas Es para entender Por donde Hay que empezar A trabajar Eso a mí me lleva Lo que vos decías antes De cómo está Nebulosa De cemento De la ciudad Y de esa Atracción De esa conexión De la tierra De no saber Si hubo mucho sol Si hubo mucho sol Si hubo agua Si hubo agua Si nos transforma Todo en balances Y valores Es que el pollo Sale de la heladera Refrigerada Del supermercado Lo mismo pasó En Córdoba Ahí está un mapa De la concentración De campos de soja Otro lugar En el cual Jugamos al distanciero Fue en una De las zonas De mayor concentración De campos de soja En el país Eso es una La tercerización El espacio Discursivo No es para nada Neutro Mismo Karina El tema es Que juguemos Acá al distanciero No tiene tanta Contundencia Me parece que Jugamos en una galería O en una feria Encima de eso ¿Te puedes poner? Sí Presta valores ¿No? Y entonces yo acá Empezo a rescatar Lo que decía Molinari Lo que no se ve De lo transgénico Es lo que lo define Y ahí era justamente Que me parecía Estaba entrando En esta cuestión Había una cuestión De inmaterialidad Que estaba acercándome A lo que debería haber Justamente Molinari En una jornada De investigación De arte Él hace una exposición Que se llama El calor Y en términos Occidentales Lo que Jensen dice Molinari Plantea esto Trabajar con la fuerza Investigativa ¿Sí? Para eso hay que tener Saberes Y conocimientos Trabajar con el arte En contexto ¿No? Así es Debe ser automático Con la seguridad Puede ser No hace parte El proceso Sería muy pobre En la parte Debe ser automático Es un margen En la frente De abajo En el infante La fiel La fiel A ver No hay papel En el mando Pero puede haber Lo que dice Es muy sencillo Ella Hay una cosa Que se dice Que podía quedar Tener Y es porque Era clase profe De arte Y además Con el resultado Del mercado De arte No sabía No sabía No sabía ¿Qué? Sí Teníamos que ir A su clase ¿Ya estamos en hora? Sí Bueno Lleguen La profesora Si ella tiene Obligaciones Para que Si ella no puede Llega tarde ¿Entendés? Bueno Y trabajar Con una fuerza Experimental No experimental El arte 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 Lo que intenta hacer Es desatar Ciertas fuerzas Va por ahí Es decir Saberes y conocimientos Habrá sido mi formación Mi investigación Geocultura Es el lugar Donde se trabajó Y la fuerza El arte Experimental Es Meter Y sumergir Al espectador Para que deje De ser espectador Para que sea protagonista Y es por eso Lo que yo digo es Trabajar la realidad No en el modo De la representación Sino de la copresencia ¿Puedes decir algo más Sobre esa idea? Sí Digamos Las preguntas Nos son muy interesantes Porque es asustador Para que todos Son cosas Que nosotros estamos Queriendo realizar Desde Una idea De acompañamiento De la copresencia Que está ahí En el remojo El barbello También hace varios años Y la cuestión De la copresencia Al menos Para mí Hay que De la copresencia De la copresencia De la copresencia No aceptarlo De la copresencia Y la copresencia De la copresencia De la copresencia que surgía de ese trabajo mega controlado científicamente. Hacer uso consciente de la narrativa también, si es que uno puede hablar con 400 productores ahora en la mañana. Cuando va a escribir el texto va a hablar de el productor mediano. Y eso es un punto de mentir, porque ese productor mediano no representa a los seis productores medianos estrictamente. De hecho, cualquiera de los niños, si le hablo conmigo, pero si no, no es desculpable por decir que el productor mediano es esto. Y yo claramente te dije en la conversación que tuvimos, pero después me dieron todo otro. Entonces hay como callejones sin salida que tienen que ver con esto que uno le llama no documentalismo, cuando era chaco y ponía misiones en la foto. Es decir, en un punto uno hace esto, lo que dice el productor mediano, y uno sabe que los seis que habló dos, no se veía en este charco, ni en esta opción. La maniobra para mí tal vez sea es recurrir a la poesía, y no a la prosa. Es decir, investigar como el mayor certero y objetivo investigador, pero escribir como un poeta. ¿Cuántos tiempos tuviste? Sí, igual. No he malentado para los adultos. O sí, por el contrario, es desalibrador, porque la forma, digamos, si hubieran antropólogo australiano, con los americanos, por su institución académica, con 50 años de trabajo, de campo en América del Sur, es el problema de la escritura de los negocios, y él ataca, si era la escritura etnográfica, esta producción de papers, que es como la soja transgénica, porque es un claro, bueno, también, el sistema sistémico de, ¿por qué sería desalentador? Tener que trabajar 5 años, o más de nada, y que se creen que el desalentador es 20 años para la tesis de doctorado. Lo que pasa es que no... es que hay algún problema del sistema, de la dinámica, de la combinación, de la reproducción de cada uno, de los amicales, de los amicales. Es que... Igual, no sé, para quienes estén en la práctica artística, no... Creo que también es una cuestión de... rosa un poco... No sé si la fe es demasiado. Pero es... Yo quiero contar esto. No me importa cuánto tiempo va a llevar. Yo necesito compensar. Yo fui 3 años y medio, estuve trabajando con una maquinaria que no me gustó, y yo quiero compensar esto. Y aparte, yo trabajé para tratar de tener unas monedas, y tratar de vivir dignamente, pero lo que yo creo profundamente, y lo que va a mis valores, es esto. Entonces, es muy por ahí. Y ya, el tiempo ya es accesorio. Pero si se transforma con la parte de tu vida, no me gustó como que... Absolutamente. Por eso es trans experiencia. Por eso es trans experiencia. Él lo plantea ahí, justamente. Digo, hablen con Molly. Molly es... gran, gran maestro. Chau, chau. No, hay una crema que... Está en YouTube, lo volví a decir. Es mi red, es un subredad de la mano. ¿Y no ocurrió en algún momento, en el que, digamos, esa lucha por entrar, por lo que vos, verdaderamente, querías, justo mencionar, no estuvo como en contra, aquellas cosas que te permitieron llegar a eso? Sí. Yo me lo plantee en el medio del camino, y dije, ¿qué pasa si se pudo? Se pudo ir a la riga, digamos. Bueno, de hecho, a ver, dos cosas. Ahí, investigué, Martin Parr, el trabajador reconocido mundial, él, en el medio de unas colaboraciones con una revista de turismo, él hace su mundo, su ensayo fotográfico, Little World, Pequeño Mundo, y con ese ensayo fotográfico, él es aceptado en Magnum, una agencia número uno de fotógrafos. Entonces, él trabajando para una empresa, hace su trabajo personal, y es tomado. Otro, Wolfgang Ehrisman, fotógrafo alemán, que, haciendo fotos para diarios y demás, las retoma para trabajo personal. Dije, hay evidencias de fotógrafos que están trabajando para otro, y de ahí, extraen para su propia producción. En este caso, lo que, lo que ocurrió, fue que, el material que yo usé para el ensayo, no lo tiene la revista. Y por otro lado, pasó lo siguiente, vino a la feria, mucha gente, y por esas cuestiones de contactos, mi trabajo le llegó a Gustavo López Bocaté. mi galerita va, le cuentan esto, y se lo muestran todo el trabajo a, a Gustavo López Bocaté, y, la idea, era que se lo lleven a Presid, yo iba a tener dudas, pero igual, un presidente de Presid dijo, que ellos estaban comunicando mal y demás, la cuestión es que, Gustavo López Bocaté, me manda su libro a mí, yo tengo el libro de su empresa, esto es para gratis, y a él, le dejaron milio. ¿Están enterados? No sé más que siempre. Son riesgos. Me parece que son riesgos, y me la tengo que bancar. Ella no es baja. Además, es también la nueva forma de producción, que va a faltar a la mente, del conocimiento. Es el momento en el que ellos leen, lo que nosotros le exprimimos, en todo el plano. Pero no únicamente es de Gustavo. También, lo que estamos viendo, cuando se trabaja, que no es un universo de referencia, y también la gente, que trabaja con nosotros, que interesa leer, o que leen, o que leen, o que leen el modo en que están presentando. Sí. Sí, más o menos, interrumpirlo como con la otra, o sea, que es el máximo, al menos, creo que es para todos, que es el máximo desafío, eso mismo que voy a decir, de si traemos monópolis, monópolis. El estanciero acá, hay un intercambio, pero es más bien como de una afirmación de nuestros pensamientos, y creemos todos, cinco años, compartimos, pero poner eso a disposición de otras países, o participantes de ese otro mundo, ahí es el objetivo, o sea, se llega al objetivo, parece. Y lo que pasó por suerte es, y creo que lo que da justamente el planteo del juego y la mesa es poder integrar. Yo ayer veía un video de unos manifestantes en Chile y del ejército que empezaron a pelotear entre ellos. El juego nos corre de eso. Es un lugar especial entre la realidad y la fantasía. Y en el lado de arte tuvimos esa suerte de tener de una mesa productores y del otro lado gente del campesinado. Y fue un lugar de encuentro, fue un lugar de reunión. Y en el juego, en ese espacio especial que es el juego, justamente se corren un poco las cuestiones macartistas. Y ahí es un pequeño espacio para el trabajo, me parece. Y ahí está el tema de trabajar la forma por fuera de lo visual. A ver, desarrollar este estanciero, ¿sí? Lo que tiene es su forma práctica, ¿no? Sacar del hexágono e irnos a un recangro. Ahora, lo que yo hice por el siguiente, lo que ustedes pueden ver acá que va del a ver, donde estamos, acá, ahí, acá, del 1 al 41, ¿sí? ¿Da la vuelta al hexágono? Lo que hice por el siguiente es del 1 al 41 puse en una línea recta y después en otra línea recta del 1 al 41 dupliqué las provincias. Ahora, me encontré consciente cómo conecto esas dos líneas. Tenía que conectarlas para que puedan circular las fichas. lo primero que empecé a hacer fue a virtualizar el tablero. Los originales saqué unas fotos, esas fotos las fui clonando para darle la forma que di y después virtualicé. Los llevé a datos, esas imágenes que para que puedan ser ampliadas o reducidas. Y luego, rearme todo el rectángulo que ustedes ven. Ahora, acá va lo que es la forma por fuera de lo visual. El hecho de duplicar las provincias me sirvió para poner en evidencia el conflicto que existe con las tierras de las comunidades. ¿Por qué? Porque si yo tengo Salta, zona centro, ¿no? Y como está duplicado hay un jugador 2 que tiene Salta, ¿no? cuando una ficha cae en Salta yo puedo cobrar el alquiler sin cobre. Vos tenés ficha, vos tenés la escritura de esa tierra. Yo tengo la escritura de esa tierra y la ficha te cae a vos. Vos podés cobrar porque vos tenés el título, ¿no? Bueno, yo también puedo cobrar por este matítulo, pero ¿quién tiene la tenencia? Vos. Entonces, ahí empieza, yo quería llevar justamente lo que aprendí con el mocase, la conflictividad de las tierras. Ahí pude empezar a poner esa cosa tan inmaterial, ¿cómo se lo cuento a alguien que vive en la ciudad? Ese conflicto. ¿no? Yo tengo la tierra, vos tenés los papeles, me tienes la tierra. ¿Quién tiene derecho? Y entonces, en el armado ese, empecé a encontrar, y ahí es donde llegamos al, ¿cómo me hiciste la pregunta de la fotografía al tablero como llegaste? ¿No fue la pregunta que hiciste? La foto a la galería. Ahí empecé a encontrar que la mesa que me habían impuesto de alguna manera me estaba sintiendo para esto. ¿Sí? Ahora, otra cosa que encontré trabajando para unir las dos líneas fue poner en el medio otros territorios. ¿Y cómo fue? Tenía que inventar casilleros. Estos casilleros no existen en el estación romano. Entonces, lo que hice fue por el Mato Grosso, ahí fui, puse Canandiru, Paraguay, que es el departamento que continúa Curuatí. ¿Ahí sabe lo que pasó en Curuatí? ¿Eh? Algo más para acá. En Curuatí mataron, hubo una matanza, hubo, mataron 11 campesinos y 6 policías del 15 de junio del 2012. Un enfrentamiento, un conflicto muy grande que fue el puntapié para el golpe de estado de Lugo. Eso pasó en Curuatí ahora. ¿Sí? El CEP puse Curuatí y también puse Canelones, departamento de Canelones en Uruguay por el mapa de la soja. Pero además, esto es lo que es las provincias del departamento, pero además puse nuevos conflictos, detección de genes patentados, de ahí hay una noticia. Lo instigaron a pagar 54 mil dólares en regalías por el cano de la soja intacta y se destató una polémica o el gobierno y Monsanto sellan un acuerdo por el conflicto sobre las regalías. Eso me sirvió para poder conectar esas dos líneas que me habían quedado separadas. Y después, tuve otro problema. Yo compraba los estancieros en Mercado Libre. Algunas de las fichitas vinieron enteras pero otras rotas. Usados. No tenía fichitas. Entonces, ¿qué hice? Me contacté con un diseñador industrial y aprendí que uno puede sacar fotos y esas fotos imprimir más 3D. ¿Sí? Entonces, empecé a hacer fichas en base a impresión en 3D. ¿Por qué? No sé cómo venía antes, pero ahora obtiene la ficha de la ficha o viene el cubito. Ah, no, que muestra la ficha de la ficha de la ficha de la ficha de la ficha Por ejemplo, el monopoli viene con el abogito barrio y el cancillo viene con su cubito con su cubito. No, ahora viene con antes eran papilla, conejo, chancho Entonces, llegué a eso, las pinté todas de blanco y me sirvió de unificar en vez de darle distintos colores empezar a unificar y una de las cosas que yo encontré que yo nunca estuve en un estanciero y es un juego de días de lluvia están encerrados y jugaron muchas horas y lo que ocurre es que cuando yo jugaba que eran los días de lluvia jugábamos poco y nos íbamos 3, 4 vueltas ya nos aburrimos y nos íbamos y eso es un sitio de paralelo para lo que ahí pasa con el que se mete en la agricultura industrial va a hacer dos cosechas y se va empiezan a encontrar esos paralelos si o hablar en el libro de la certeza de la figura de la gente que es la cultura de los artistas en el momento es que eso es una característica de una manera de garantizar esa complicidad de esta nueva agricultura de los artistas y los chavos porque el problema es que necesariamente tienen ganas de que nada es una experiencia presionada de esta absoluta es como el compromiso ¿a cuál? se le viene el guarrón yo tengo que esto no es mi tierra dale exactamente y es una figura que es sumamente interesante para acompañar y encomerajear pensando en algo como algo grave y justamente el tema de la forma por fuera de lo visual era los procedimientos yo agarré el estanciero me lo apropié lo modifiqué y ahora lo hice también es mío agarré esa foto de internet una vaca la imprimí en 3D y esa fichita es mía igual que las empresas de genética toman la planta le agregan algo y las atentan entonces justamente ahí está el tema de los poemas de la sombra de mis abuelos vinieron estas ganas de escribir y de sus ancestros el imaginar de las sombras de mis abuelos esto es Atahualpa o es una deformación de Atahualpa y esto vinieron estas ganas de escribir y de sus ancestros el imaginar es mío porque hay que ponerse a pensar en Atahualpa para encontrarle el nuevo analista igual no van a encontrar la frase igual esto es del payador perseguido y yo tomé palabras de acá de allá igual en la misma tónica en la misma dinámica que la transgénesis la obra empezaba a tomar esa forma por fuera de lo visual que era por eso es del manente no sé si del manente porque es un orden que viene a partir de la informática del cero y uno de la época de la tradición oral que es una forma de comunicación a la escritura que es otra forma de comunicación son distintas formas de generar conocimiento y de compartirlo con el tipo con el tipo mori se empezó a copilar esa información a compararla y se desarrolló el pensamiento analítico y con el bit cero y uno es un nuevo orden que da una nueva forma de comunicación y empieza todo empieza a ser rico por todas partes historia de la presentación burguesa de Donald Lowell es maravilloso entonces de ahí viene la forma por fuera de lo visual entonces en una forma tradicional de investigación un investigador podría ver la raíz el tronco y el árbol ¿no? entonces ¿pero qué pasa si nosotros hacemos un corte de un árbol ¿no? y pudiésemos en vez de verlo por trozos verlo de perfil podríamos ver las fibras a ver ahora no se ve ¿no? pero verán ver las fibras el circular si pudiésemos cortar un árbol y ver como de la raíz esa raíz se hace un tronco y ese tronco una rama y esa rama una hoja y después es cortar podemos ver como de la raíz llegó hasta el pistilo una flor fíjense acá no sé si se va a llegar a ver pero acá hay unas hormigas en esto en cuanto se estuvo lloviendo la semana pasada y este árbol se rompió y lo vi a los pocos días de romperse las hormigas las mismas estas se mueven en la dirección de la beta siguen el patrón de la beta entonces desde ahí a mí lo que me pareció que podía llegar a aportar esta cuestión de la transexperiencia es el concepto de jensen que yo creo que me vi metido en eso si uno pudiese ver que mi nutriente es la formación de técnico químico ¿no? con aumentatura con método o mi formación artística mi formación en ciencias de la administración más mi trabajo de campo ¿no? a eso lo que ocurre es meterle lo que es la transexperiencia que es esta forma de fusión de distintos momentos de la vida aceptarlo no decir ah no soy artista no puedo trabajar como típico soy artista no puedo trabajar como iniciación de la administración no es fundirlo y aceptarlo y por eso también también entendí tal vez el término de jensen que dice es caminar es poner la acción es el movimiento ¿no? y de ahí bueno salen estos productos un libro un tablero las fichas ¿hay un super ejemplar al financiero que le ha preguntado? por ahora sí hay prometidas tres ¿quién es dueño? ¿eh? ¿quién es dueño? ¿quién es dueño? ¿quién es dueño? no claro no no lo tengo yo es tuyo es mío por ahora José Luis Lorenzo compró tres piezas acá hubo dos policías más que compraron la otra forma era la partida es un incidente en el montaje de fotos con la etiqueta de los detalles eso es lo que compraron tal cual ¿quién es la palabra? eso no sé quién es la pregunta pero ¿preguntan? sí yo lo puedo hacer acá pero me quiero molestar no ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? ya tenemos que haber terminado porque vos son identidades con los grámenes que nos vamos a hacer la mayoría de aquellos que se hacen no 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 bueno yo creo que es esto aceptar distintos momentos de la vida sirve para integrar y en estos tipos creo que no nos lo podemos permitir y a mí me ayudó mucho para hacer esto el campo, la industria siempre estuvo en mí de alguna forma y la historia es familiar así que bueno, muchas gracias y para nada, gracias a vos aplausos para la maestría de la antropología quiero negar todo eso en lugar de traer eso porque esa constituye una lengua franca que probablemente produce otra otra densidad respecto de la obra en un texto en un esfuerzo gracias gracias por la invitación gracias 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 gracias